Les voy a contar cinco cosas que no conocen de Shakmaira, uno de ellos no me gusta cocinar y no porque no me agrade, es por el factor tiempo en el que tengo que estar con la familia, editora de video, revisando trabajo, creando contenido, chequeando la tarea de la clase de la semana y bueno el factor tiempo me limita, pero sí les puedo comentar que me encantan lavar los trastes, yo sé que a muchas mujeres no nos gusta lavar los trastes pero sí me gusta la limpieza de la cocina. Número dos, me encantan mis cambios de look, realizarlos conforme a mi estado de ánimo, a veces no pienso en qué color voy a tomar la decisión de aplicármelo, solo es lo que yo siento en ese momento, el color me inspira lo que yo estoy sintiendo, la calidez con lo frío o mezclando lo frío con lo cálido, entonces sí los cambios de look están siempre como en mi estado de ánimo pero siempre tratando de motivar a otras mujeres y marcando tendencia. Número tres, me encantan los domingos pasarlos en familia porque no solamente es el trabajo, me gusta reír, ver a mis hijos, conocer lugares de Nicaragua aunque sean los más sencillos, los más exóticos pero sí conocer un poco del turismo de nuestro país. Número cuatro, los diseños que realizo de tendencia, me gusta dibujarlos, personalizarlos porque la mujer nicaragüense tiene diferentes texturas de cabello, densidades, personalidades y el ajetreo del trabajo es de cada una es totalmente única, por eso me gusta diseñar y cada diseño personalizarlo a mis clientes igual para enseñarlo a que nuestras alumnas trabajen con diseños para que sean diseños personalizados. Número cinco, para finalizar, me encanta ir a la naturaleza, al mar, a la playa, al campo, ahí es donde tomo mi inspiración para crear mi colección de tendencia, ese punto es muy importante para mí porque ahí es donde yo dibujo mis propios diseños.